Hoy te invitamos, amigo, a gozar de dicha eterna Si hoy aceptas, ahora, mañana, tarde será Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Alza tus ojos y mira la fatiga de Jesús Y pide con toda tu alma paciencia, vida y salud Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Mirad la hora llegada cuando quieras aceptar Muy triste y lamentable será Mirar de llorar Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Decídete, decídete, que aún abierta está Decídete, decídete, que aún abierta está Decídete, decídete, que aún abierta está